Mi nombre es Capitolino Alfaro y soy el dueño de Panadería Astropan. Acá en Panadería y Pastelería Astropan nos dedicamos a fabricar productos de Panadería y Pastelería. Panadería y Pastelería Astropan fue fundada en el año 81. Después nos habilitamos a Cámara de Comercio como en el año 85. Ya tenemos como 40 y pico de años en Panadería y Pastelería Astropan innovando productos, atendiendo a la gente. La tarjeta de Círculo de Afiliados es muy importante, porque le ayuda a uno a ir a cualquier clase de feria, entra y mira y observa cualquier cosa que le puede servir para el negocio. Eso es importante que el Círculo de Afiliados le ayude a uno. Cuando voy a las ferias voy buscando nuevos productos, nuevas alternativas. Puede ser una máquina express, puede ser un horno, puede ser muchas cosas que necesita uno en la Panadería y a eso va uno, a mirarle beneficios al negocio. Yo le daría los consejos a nuestros colegas comerciantes, que no pierdan una feria y que vayan y observen las cosas que trae la feria. Para uno renovar un negocio hay que tener experiencia, hay que mirar lo del otro, lo demás, para uno poder crear cosas bonitas. La tarjeta de Círculo de Afiliados La tarjeta de Círculo de Afiliados La tarjeta de Círculo de Afiliados